Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo dos vídeos al mes que no podéis perderos, para eso tenéis que suscribiros a este canal desde el botón suscribirse, por supuesto, os traigo hoy un juego de terror, supuestamente, llamado Notch, una demo, pinta bien, me habla un demonio, me está hablando un demonio, o sea, esto empieza fuerte, y me encanta porque comenzamos en el coche, gráficos bastante chulos, nos están contando un poquito que el mundo ha colapsado, y que hay solo una manera de salvar y encontrar a Lisa, nos hemos chocado contra un ciervo, un venado, vamos a ver que tal está esta demo, es un juego que saldrá dentro de un tiempo, ya está en Steam, ¡Uff! aprieta espacio para resucitar, si aprieta espacio, o clickear en el círculo central, vale, vale, resucitado, ok, wow, gráficamente se ve muy bien, vale, hit, shot, block, o sea, vale, más o menos se maneja como cualquier juego de PC, se ve muy chulo, me encanta gráficamente, fijaos como está el sombreado, y como está esa iluminación de la luna, eh, que genial, Back to the car area, esto sería, no sé qué es esto, tengo ni idea, no puedo abrirlo, ah, no puedo abrir el maletero, hay muchas cosas, eh, una foto de Lisa, un metro, para medir, un guante, el anillo de matrimonio, y la foto, no puedo verla, no, ok, hay más cosas, eh, decoración, todo no me lo puedo llevar, esto es para bebértelo, uff, curioso, tengo vida, arriba, también tengo como energía, sí, y, sí, el mundo está bastante devastado, por lo que veo, venimos de, de aquel lado, oh, pobrecito, tío, uff, debería intentar salvarlo de este tormento, y qué hago, tío, uff, llaves del coche, pero, no entiendo, de los dedos, ah, vale, necesito algo para abrir esto, como abro yo las cosas, o sea, tengo que elegir, bien los objetos, quizá, a ver, hay más cosas, eh, es esto, edite, y como puedo ubicarme, los objetos donde yo quiero, o sea, esa sí ya está, mira, por ejemplo, puedo dejar, esto, y la foto, que he hecho, ah, vale, vale, ok, el trapo, y la soda, pues con el trapo, el trapo, ah, amigo, que hay que pensar bien, dónde utilizar cada cosa, ah, tiene algo de, de aceite, el trapo, vale, hemos hecho que cambie un poco el objeto, eso es buena señal, esto, para abrir, pues nada, hace falta las llaves del coche, que están abajo, llaves glove, como puedo yo, eh, evitar el sufrimiento al venado, tiene que haber alguna manera, al menos el juego tiene así, como, señales, de donde puedes conseguir cosas, un stick, un palito, esto es para defenderme, eh, destornillador, vale, la decoración la dejamos, y pájaro muerto, como reparar, he aprendido algo, he aprendido algo, no sé muy bien qué, bueno, algún aprendizaje importante, supongo, digo yo, no puedo salir, ya le he dado, ya está, ya lo he leído, vale, hola, vale, no me enteraba, eh, arriba no queda nada más que el pájaro, vale, y abajo no puedo abrirlo, está oxidado, quizá la lata, no, no funciona, el aceite, el aceite funcionó, hay cosas, eh, una bala de rifle, y un clavo, eh, yo diría que con el destornillador podemos abrir esto, y conseguir la llave, no, primero esto, tampoco, eh, ostras, tío, no funciona, eh, eso funcionó, con el metro, o sea, he estirado el metro o algo así, cosa más extraña, quiero, quiero evitar el sufrimiento, pero no sé con qué, guante, no, 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 yo qué sé, vale, vamos a abrir el maletero, a ver qué encontramos, seguramente una escopeta, porque tenemos ahí un cartucho de escopeta, un bate, es una buena arma, rueda de emergencia, vale, ¿esto qué es? disolvente, puede que el disolvente, nos sirviese, pero, la toalla con disolvente, a ver, voy a probar, a lo mejor esto es una mala idea, ¿qué pasa ahí? Dios, dice que igual hay que inyectarlo, de alguna manera, no entiendo, tío, se evapora muy rápido, deberíamos inyectarlo, o algo así, lo que está diciendo, ¿qué es esto? ostras, tío, se está comiendo a la persona, son demasiadas cosas, ¿no? cigarrillos, guau tío, eso te hace pensar un montón, mira, la escopeta, la escopeta chicos, pues yo diría, parece que es para defendernos la escopeta, por lo que veo, pero quien sabe, quizá, la podamos utilizar, con el cartucho, el demonio, ¿eh? ¿cuántos de los desolventes, están en este camino, para el desolvente, y, ¿quién está a culpar por esto? a ver, ¿eh? ¿el? ¿o? ¿o? ¿me está pegando? ¿me está pegando? ¿el lobo ese? ¿dónde está? aquí está, ¿me protejo? aquí ven, lobo asesino, ¿el ha pegado una persona? bueno, yo también soy un poco asesino, es que le he pegado, sin querer, vale, sin querer, he atropellado a un venado, a ver, yo diría que con la escopeta, es como evitaríamos el sufrimiento, de este bicho, eso, eso es, no me imaginaba, ¿eh? un poco crudo, pero, para evitar el sufrimiento, ¿el demonio es esa? ostras, me fastidio el coche, se ha cargado el coche, tío, nueva tarea, añadida, y ya, es lo que os decía, mira como se pone la luna, enorme y morada, ¿van a empezar a venir bichos o qué? que mal rollo, y que original, la verdad, aunque, si que lo veo un poquito, oscuro, oh, Dios mío, voy a morir, ¿no? son demasiados, solo tengo una bala, y el bate, ya está, voy a morir, voy a morir, bueno, es una demo, a lo mejor, no está previsto que te mueras aquí, voy a usar la escopeta un poco, vale, aunque sea, uno menos, es que voy a morir, me queda un golpe, un golpe chicos, he muerto, y luego los escritas, ¿la vez? resurrección, esa es la parte buena, que las escritas, y si es por donde estabas, vale, eso me gusta, pero pelear contra estos, es muy difícil, ¿no? uno menos, es que ni los veo, está muy oscuro el juego, hace falta una linterna, un linterna un, cada vez con menos vida, o igual, vale, igual, no, pero ya veo como doble, un poco, toma, ven aquí, o sea, que hay que protegerse primero, y luego ya, pega, toma, protégete, esa es, esa es, ¿dónde está? no lo veo, vale, lo veo, ven aquí, ven, no te escondas en la oscuridad, y cuando pega, entonces le doy yo, bueno, no ha estado nada mal, nos hemos podido defender, es un mundo muy extraño, porque es apocalíptico, pero a su vez, es tipo película, con muchas luces, un regalo que me ha dejado, no sé como se abrirá, y sobre, mira, justo con eso hemos podido, una pistola de bengalas, que guay, y para curarme, si, me quiero curar, gracias, ¿puedo o no? dice, click to apply, si, pues ahora, ahora lo haremos, segundo, quiero, quiero curarme, la verdad, a lo mejor hay que ponerlo, aquí, ah, vale, pues no, no se cura, no sé como se hace, bonito regalo, por cierto, click, me quiero curar, y no sé, bueno, da igual, el caso es que el juego, pinta muy bien, es muy original, muchísimos objetos, hay que pensar bastante, lo que, lo que tienes que hacer, porque no te, no te pican demasiado, es como que te vas viendo los objetos, vas viendo las cosas, y ahí es donde ya vas tomando decisiones, es extraño, porque, hay cosas rarísimas, tío, fijaos, te puedes llevar a cualquier cosa, pero el inventario es de cinco, solo, cinco huecos, a ver si me puedo ir, si me voy muy lejos, no hay manera de volver, es como que no te puedes escapar, tienes que investigar, me recuerda un poquito a los juegos de, de aventura gráfica, que tienes que usar los objetos en cada lugar correspondiente, pero a su vez le han dado el toque este de tres dimensiones, de estar, en primera persona, que lo hace muy chulo, no sé que tendré que hacer, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado, este notch, esta demo de notch, y si es así, que toquéis el botón de me gusta, os suscribáis para más, en el canal de TJN Spanish, y que os quiero mucho, un abrazo, muy fuerte, y hasta la siguiente, la siguiente, ahí,